Nosotros coincidimos en que la descentralización del sistema de salud generó diversos problemas y estamos de acuerdo en el proceso de federalización, evidentemente conciliado con los trabajadores de la salud, con mucha información y el día de ayer se presentó el esquema que se está siguiendo en Nayarit y qué esquema debería ampliarse a todos los demás estados. Por supuesto, el Estado que lo quiera lo hará así, quien no lo quiera también tiene la opción de seguir recibiendo el recurso federal. Y en nuestro caso, por supuesto, repito, en conciliación y con diálogo con los trabajadores y trabajadoras de la salud, nuestra idea es que sí vaya integrándose al sistema de salud federal. Entonces, ya iremos platicándolo con los trabajadores y trabajadoras y con ustedes, por supuesto, y los usuarios sobre todo. Lo más importante es que se cumpla el derecho a la salud.